Luis Méndez y su narración Vamos al tercer evento de la tarde Distancia intermedia 1400 metros Cuadra ya World to Win Preparadas para la salida y Están en competencia Las participantes del clásico día de las secretarias En los primeros metros la lucha es fuerte Por el primer lugar En el centro el ejemplar Material Girl Afuera Miss Duke is True A cuerpo y medio adelanta Adentro el ejemplar World to Win En mitad de la recta le gana Parejas adentro Material Girl afuera Miss Duke is True A dos cuerpos World to Win corren el tercero Pasan el poste de los 900 metros finales Material Girl adentro ahora domina por cabeza Ataca de nuevo afuera Demplar Miss Duke is True Cuando entran a la curva Miss Duke is True capaz a dominar Material Girl queda en el segundo lugar afuera Para el tercero World to Win Se acercan al poste de los 500 metros finales Miss Duke is True con seis cuerpos al frente La lucha ahora para la segunda posición Afuera World to Win y adentro Material Girl entrando a la recta final Sigue dominando Miss Duke is True Ventada de cinco cuerpos afuera World to Win Adelanta desde el segundo lugar Material Girl se aleja en el tercero Faltan 150 metros para la meta Miss Duke is True domina Tres cuerpos y medio al frente Se sigue acercando World to Win por fuera desde el segundo Miss Duke is True domina Dos cuerpos y medio al frente Miss Duke is True por dos cuerpos y medio World to Win llega al segundo Tercero Material Girl El triunfo en este clásico día de las secretarias Para Miss Duke is True La pupila del establo Marifé Entrenada por Demetrio Antonio Correa Y en la silla el imparable Camila El triunfo en este clásico día de las secretarias Ni en la silla eléctrica Que se agregue en la silla el capítulo